Ya, excelente. Entonces vamos a empezar la clase. El día de hoy vamos a iniciar el capítulo de pediatría 2. Yo soy la doctora Sofía Manucci, endocrinóloga pediatra, y vamos a hablar un tema que es un motivo de consulta bastante frecuente en endocrinología pediátrica, pero que es muy importante que todo médico tenga presente, que es principalmente la evaluación del desarrollo puberal normal. O sea, es básico saber qué es lo normal para poder distinguir lo que no es normal y poder referir en su momento, ¿no? Entonces, iniciamos definiendo principalmente qué cosa es la pubertad. Eso seguro ya lo han visto ustedes en sus clases de básicas. Es un fenómeno biológico complejo en el que el principal fin es el desarrollo de las caracteres sexuales secundarios para obtener la maduración sexual completa, o sea, el fin reproductivo, y conseguir la talla adulta. ¿No? Entonces sabemos que entonces la pubertad es ese periodo de transición entre la infancia y la edad adulta donde tiene lugar importantes cambios físicos, funcionales y psicológicos. ¿No? Este periodo de transición se va a caracterizar principalmente por la aparición y desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Lo que nos hace ser mujeres o lo que nos hace ser varones, la finalización del crecimiento somático, o sea, adquirir la talla adulta final, la adquisición de la capacidad reproductiva, como dije, y el logro de la talla final, no la talla adulta final. Entonces todo viene comandado por el eje hipotálamo, perdón, vamos a admitir a sus compañeros, entonces todo viene dirigido por el eje hipotálamo y es gonadal, ¿no? Este eje es el que va a dirigir, ¿en qué momento empezamos la pubertad? Cuando nosotros estamos en el útero de nuestra madre, como lo pueden ver en este cuadrito, bueno, cuando estamos en el útero de nuestra madre ya se producen hormonas sexuales, pero cuando nosotros nacemos, estas hormonas sexuales entran a un periodo de quiesencia, un periodo en que uno, digamos que las hormonas sexuales como que están durmiendo, digamoslo así. Entonces tanto las hormonas, la LH y la FSH, empiezan a hacer esta pulsación, digamos, en este periodo como de descanso, como de quiesencia, y cuando empieza la pubertad, empieza a haber estas pulsaciones ya, esta producción pulsátil de las hormonas sexuales que van a provocar que se inicie el periodo de pubertad, hasta que ya, bueno, llega la fase en que ya se suprime, llega la parte de la menopausa, ya la adultez. Entonces, como dije, es este eje hipotálamo y cófisis gonadal el que va a iniciar, o sea, cuando este eje empieza nuevamente su pulsación, empieza a sintetizarse las hormonas sexuales, arranca el periodo de pubertad. Entonces, como dije, después del nacimiento, los niveles de LH y FSH aumentan debido a la disminución de los esteroides sexuales que el nacido recibe de la madre, pero a los dos años los niveles de FSH y LH quedan suprimidos y empieza este periodo, como dije, de quiesencia, ¿no? Hasta que al inicio de la pubertad se incrementa la producción de LH y ocurre principalmente durante el sueño, y el aumento de FSH y LH van a estimular a que las gónadas, tanto los ovarios como los testículos, provocan esta maduración de células germinales y empiezan a formar hormonas sexuales, ¿no? Tanto la testosterona como los estrógenos. Entonces, este es el eje... Este es el eje que todos lo conocemos. No, entonces tenemos que el hipotálamo va a producir GnRH, esta GnRH va a ir al hipófisis a producir, a estimular, a que produzca LH, FSH, y esta LH, FSH van a ir a las gónadas, a los ovarios en las mujeres, testículos en los varones, y este va a provocar en el ovario que este desarrolle, se desarrolle a desarrollar y produzca los estrógenos. A nivel de los testículos, lo que va a producir esta LH, FSH, va a producir una estimulación de las células de Sertoli, que van a producir la secreción de testosterona. Entonces, los ovarios van a producir estrógenos, los testículos van a producir testosterona, y ambos, tanto los estrógenos como la testosterona, van a tener una importante función o acción sobre el cartílago de crecimiento, haciendo que se estimule la producción de ovona de crecimiento, lo que va a llevar de manera indirecta a conseguir la talla adulta final. Aparte, los estrógenos van a provocar en las mujeres que presentan el desarrollo de mamario, el crecimiento del útero, en el caso de testosterona en los varones, el crecimiento del pene y el escrope. O sea, al final, vamos a lograr, ese es el que va a lograr que se consiga la maduración sexual y también el crecimiento, o sea, la talla adulta. Entonces, cuando va la pubertad, nos viene la pregunta, ¿no?, de qué depende que en algunas niñas o unos niños empiece antes o empiece después. Son muchos los factores que están involucrados en el inicio, en el momento en que empieza la pubertad. Se habla de la herencia, de la influencia ambiental, se habla de factores genéticos, se habla del estrés, se habla del sueño, se habla de estados nutricionales, de repente niñas con estado de... Una niña desnutrida va a demorar más en entrar a la pubertad, las condiciones socioeconómicas, factores metabólicos, por ejemplo, las niñas gorditas tienen que entrar a la pubertad más tempranamente, o de factores de diferentes neurotransmisores que estarían involucrados en este momento de inicio de la pubertad. Entonces, cuando evaluamos la pubertad, debemos entender que la pubertad normal sigue una secuencia, hay una secuencia de cambios puberales. En las mujerescitas, vamos a ver que el primer indicio de pubertad, o sea, la primera señal de que una niña ha entrado a pubertad es la aparición del botón mamario. Este es el hito más importante, ¿no? La aparición del botón mamario es el hito que da inicio a la pubertad en las mujerescitas. Entonces, la telarquia es el primer evento en este desarrollo puberal. Posteriormente aparecerá el vello púbico, que se conoce como pubarquia, de ahí la aparición del vello axilar y posteriormente la menarquia. Lo que tenemos que recordar cuando hablamos de pubertad normal, va a seguir esta secuencia en las mujerescitas, telarquia, pubarquia y menarquia. La aparición del vello axilar a veces es relativo porque a veces esto va a tener mucho que ver la parte racial, ¿no? Para algunas niñas en algunas zonas del Perú pueden ser muy lampiñas, entonces pueden haber vello axilar, pero sí puede haber menarquia. Entonces, hay que recordar que siempre la pubertad normal sigue esa secuencia, telarquia, pubarquia, menarquia. Y cuando evaluamos la pubertad, entonces, en este sentido, en las mujerescitas tenemos que evaluarla según la escala de Tanner. Entonces, vamos a ver que lo evaluamos según los estadios mamarios. Entonces, tenemos la mamá 1, que es la mamá donde, bueno, la niña prepuberal, la que no tiene nada. En la mamá 2 es la mamá en la que ya hay botoncito mamario. Es ese pequeño botón. Es cuando tocamos a la mamá de la niñita, lo que vamos a sentir es un pequeño, un pequeño bultito, como si fuera una lentejita que está debajo del pezón. Es algo pequeñito. O sea, la mamá es algo pequeñito que está debajo del pezón. En la mamá 3, ya esa mamá ya no está detrás del pezón, sino ya sale de la viola, ya sale, ya la podemos tocar por fuera de la viola. Y este pezóncito toma esta forma que nosotros decimos forma de conito. Es la mamá 3. La mamá 4 se le ha puesto en color rojo para que se acuerden que la mamá 4, cuando la niña llega al estadio de mamá 4, es cuando la niña ya presenta la menarquia, la menstruación. Por eso lo he puesto en rojo. Y la mamá toma esta forma de doble contón. Ya con la areola en proyección hacia adelante, ¿no? Un doble contorno y la mamá 5 y a la mamá adulta. Cuando hablamos del vello púbico, para evaluar la escala de Tanner, esto es similar en hombres sin mujeres. Similar, ¿no? Igual. Entonces vemos que el vello, los estadios de Tanner también son 5. El vello púbico 1 es la niña que no tiene vello púbico. El vello púbico 2 es aquel vello púbico que es escaso, pero sobre todo lo que lo caracteriza, primero que tenemos que distinguir si es vello púbico o no es vello, vello sexual o no es vello sexual. El vello sexual es más grueso, es engrosado, y este vello púbico 2 es ersuto, es lacio. Y el vello púbico 3 es más bien el rizado. Ya es risadito. El vello 4, el vello púbico 4 ya ocupa todas las difíciles del fúbis y el vello púbico 5 ya alcanza la parte de los muslos. En los varones, también se tiene que seguir una secuencia, una secuencia normal. Entonces, en el varón, lo que da inicio a la pubertad es el aumento del volumen testicular. Es más difícil en varones, no es cierto saber que un varón ha entrado a la pubertad. No es tan fácil como en la niña, que es visible. En el varoncito, principalmente, tiene que examinarlo el médico. Entonces, aquí vamos a ver que inicia con el aumento del volumen testicular. De ahí va a seguir la aparición del vello púbico, la pubarquia. De ahí va a venir el desarrollo peniano, o sea, el crecimiento del pene. Y al último es el vello axiliar. Y más, incluso posterior, va a venir el vello. Entonces, en los varones, también seguimos esa secuencia normal. Pero, ¿cómo evaluamos el crecimiento testicular? Porque decimos, el primer hito es el crecimiento testicular. Cuando el testículo llega a 4cc de volumen, 4 centímetros cúbicos de volumen, decimos que el niño ha empezado la pubertad. Y lo evaluamos mediante este aparatito que se llama orquidómetro de prader. Este aparatito lo que hace es, estas tres primeras, digamos, bolitas, son de color celeste o azul, porque significa que el niño está en etapa prepuberal. Y las amarillas, quiere decir que el niño está en etapa puberal, ya entró a la pubertad. Él empieza con 4 centímetros. Y lo que hacemos es colocarlo al costado del testículo, o sea, separamos el testículo y lo comparamos con el orquidómetro de prader. Y así decidimos cuál es la que se semeja más y así calculamos el volumen testicular. El volumen, sí, el volumen testicular. Entonces, en varones decimos que G1 corresponde, estos son igual, en la escala de Tanner, que va en 5, G1, G2, G3, G4, G5, donde G1 corresponde al estadio prepuberal, el volumen testicular menos de 4. G2 es que ya el niño entró a la pubertad y tiene un volumen testicular de 4 centímetros. En G3 empieza a aparecer el testículo está en un volumen entre 6 y 12 centímetros cúbicos y el pene empieza a crecer. Entonces, el pene empieza a crecer recién en G3. Porque a veces las mamás consultan cuando los niños están entrando a la pubertad y dicen, mi hijo tiene el pene que es muy chiquito. No se preocupe, el pene crece en G3. Todavía en estado previo, cuando ya entra en la pubertad todavía no es ni siquiera el inicio, es en G3. Y en G4 vamos a observar ya que el volumen testicular está entre 12 y 15 mililitros y en G5 ya es el volumen testicular adulto, mayor a 15, 20, 25 mililitros. En relación a la hormona de crecimiento, que es lo que estábamos explicando, vamos a ver que las hormonas sexuales, como dije, van a estimular de manera indirecta a la hormona de crecimiento. O sea, estimulan a la IGF-1 que va a aumentar durante el periodo de pubertad y esta va a actuar sobre el cartilado de crecimiento provocando el estirón puberal, ese mayor crecimiento que en las niñas es justo antes del M4. Cuando están próximas a menstruar dan su estirón y en los varones más o menos es entre G3 y G4. la etapa la etapa de pubertad es también muy importante porque las hormonas sexuales tienen una función también, lograr la mineralización ósea, o sea, vamos a ver que es importante para que nuestros huesos sean esta fase de pubertad, o sea, las hormonas sexuales son importantes, ya que vamos a ver que durante los tres primeros años de vida se adquiere, como dije, el 35% del contenido mineral óseo, todo el restante lo vamos a obtener en esta fase de pubertad, ¿no? Desde los cuatro años al inicio de la pubertad 20%, y durante la adolescencia se adquiere aproximadamente el 45% del contenido mineral óseo, o sea, miren lo importante que es esta fase de pubertad para conseguir una buena, una buena, digamos, pureza en nuestros huesos. Entonces, a veces esto, por ejemplo, es algo que no se promociona mucho, pero los niños llegan a la adolescencia y ya no quieren tomar leche, no quieren tomar yogur, no quieren tomar nada que consumen calcio, y ojo, esta es la fase más importante, la fase de la mineralización ósea, donde es mucho más importante que los niños consuman una buena cantidad de calcio para poder conseguir una buena cantidad de contenido mineral óseo. Entonces, si ya estamos hablando de pubertad, ¿desde qué edad es normal la pubertad? Vamos a ver que la pubertad normal en niñas debe empezar entre los 8 y los 13 años. A partir de 8 años es normal que una niña entre en pubertad, pero decimos que es temprana si empieza entre los 8 y los 9 años. Lo normal es que empiece entre los 8 y los 13. Si empieza entre los 8 y los 9 es normal, pero temprano. En los varones, la edad para iniciar la edad para iniciar la pubertad normal es de 9 a 14 y se dice que es temprano cuando empiece 9 y 10 años. Entonces, si ya sabemos cuál es la edad normal del inicio de la pubertad, ¿cómo definimos una pubertad que es precoz? Decimos que es precoz aquella que aparece es la aparición progresiva de caracteres sexuales, entonces, en niñas antes de 8 y en niños antes de 9. ¿Qué se va a asociar a un adelanto en la edad ósea? Que la vamos a ver un poquito más adelante. O sea, la edad del huesito, o sea, la edad ósea va a estar adelante y vamos a ver una aceleración de la velocidad de crecimiento. Acuérdense que cuando empieza la pubertad se estimula indirectamente la hormona de crecimiento, entonces empieza a acelerarse la velocidad de crecimiento. Entonces, tenemos un niño que empieza a crecer rápidamente, hay que descartar una pubertad precoz. La mamá puede venir a consulta diciendo que de repente han notado que la niña tiene botón mamario, o sea, han notado que de repente el presucito de la niñita está más levantadito o ha estado vellopúbico o lo que es más común es que noten que la niña o el niño han presentado, empiezan a presentar olor axilar, ¿no? Mi niña huele como adulto, ¿no? Y es lo que les llama la atención. O también vienen porque a veces las niñitas ya han presentado sangrado vaginal. Entonces, cuando vamos de pubertad precoz tenemos que diferenciar dos tipos de pubertad, la central y la periférica. La central es muchísimo más frecuente y se presenta en el 98% de los casos y vamos a ver que esta pubertad precoz es regida por el eje hipotálamo hipófisis gonadal. O sea, el eje empieza a funcionar antes de tiempo. Y entonces, esta pubertad se asemeja a la pubertad normal solamente y que empieza antes. ¿Y a qué me refiero con que se asemeja? Porque va a seguir la secuencia habitual. Telarquia, pubarquia, menarquia. Entonces, cuando vemos una pubertad precoz de tipo central, se asemeja a la pubertad normal solo que empieza antes de, en las mujeres antes de 8 años y en varoncitos antes de 9 años. Esa es la pubertad precoz central. De ellas, el 90% es de causa idiopática. ¿Qué quiere decir? No se sabe por qué, pero esta niña, su eje hipotálamo 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 empezó a funcionar antes de la edad adecuada. Y generalmente tiene muchos, se piensa que es familiar, constitucional, a veces preguntamos a la mamá y la mamá también menstruó a los 7 años, 8 años, tiene un buen, un mayor compromiso genético. También está la pubertad precoz central de tipo asociado a alguna alteración del sistema nervioso central, como puede haber un tumor, como puede ser un carnofaringioma, un teratoma, pueden haber traumas o malformaciones, infecciones también que pueden, o hipotiroidismo, que pueden desencadenar en una pubertad precoz central. Ahora, en menos del 2%, encontramos la pubertad precoz de tipo periférica o pseudo-pubertad precoz, y esta es independiente del eje hipotálamo, hipófis y gonadal. O sea, si medimos las hormonas sexuales de tipo central, vamos a ver, la LH, la FSH, van a estar normales. O sea, el eje hipotálamo, hipófis y gonadal, no se ha activado. Acá es la principalmente la producción de hormonas sexuales periféricas, o sea, estrógenos o testosterona, los que van a desencadenar en este tipo de pubertad, y esta pubertad no sigue la secuencia habitual, o va estelarquia, pubarquia, menarquia. Puede ser una niña que de un momento a otro presenta menarquia, sangra, pero no tiene mamas, o puede ser un niño que presenta crecimiento del pene, o puede ser, o sea, puede venir en cualquier cince, ningún esterritmo normal, sin una secuencia, y puede deberse a una alteración suprarrenal, como una perplasia suprarrenal congénita, o puede también tener una causa que es muy frecuente, puede ser, como dice, tumores gonadales o los quistes, quistes ováricos, puede ser, puede haber el síndrome de McEwen-Olway, que lo vamos a ver más adelante, pueden haber tumores testiculares, o exposición a esteroides sexuales, que también es muy frecuente, que el niño o la niña, sobre todo ahora, que está de moda estoguerra, de repente los niños se inyecten o se coloquen testosterona para crecer los músculos, o las niñitas que pueden tomarse las anticonceptivas de la mamá, o de exposición a esteroides sexuales, ¿no? Entonces acá lo que vamos a encontrar son las hormonas testosterona o estrógenos, que son las periféricas, que son las que están elevadas. Entonces, cuando evaluamos a una niña o un niño para saber si está en pubertad, hay que tomarnos datos importantes, preguntar a la mamá desde cuándo notó el botón mamario o desde cuándo empezó a aumentar el volumen testicular, si es que hay vello cúbico, si hay sangrado vaginal, si hay que graficar el crecimiento y ver si ha habido una aceleración en la velocidad del crecimiento. Por eso nos importa saber el peso, la talla, el índice de masa corporal, sumamente importante porque la obesidad acelera los cambios puberales. Hay que evaluar, como dije, la velocidad de crecimiento, antecedentes de la madre, la talla de la mamá, ver la edad en la que la mamá le vino la regla, la talla del papá, para ver si la talla de la niña está acorde a la talla de ambos padres o está acelerando. Hay que evaluar el desarrollo puberal, hay que ver si hay un antecedente de pubertad precoce en la familia, si la mamá, las tías, alguien, alguna niña en la familia hizo su menar que antes de 10 años eso se considera pubertad precoce. Recordemos que esta secuencia, desde que empieza el botón mamario hasta que llega la menarquia, más o menos transcurre dos años. Entonces siempre cuando ven una niñita con, por ejemplo, viene a la consulta a los nueve añitos y ya tiene menarquia, esa niñita tuvo que haber empezado su pubertad a los siete. Entonces, así nos damos cuenta que fue una pubertad precoce. Y evaluar en qué estadio puberal estamos, ¿no? Entonces, en el examen físico evaluamos el crecimiento y desarrollo, buscamos tumoraciones abdominales que puedan haber desencadenado en estos problemas, buscamos manchas café con leche para orientarnos a un síndrome de Matthew-Moulburn que lo vamos a ver más adelante, y la presencia de arné que puede ser en indirecto de pubertad y sobre todo la evaluación de los genitales externos sumamente importante, ¿no? Ver las mamas, ver el vello púbico, ver si el crecimiento testicular o que siempre es algo que se olvida, sobre todo cuando los niños, sobre todo en la democracia, sí las examinamos completas, pero en los baloncitos siempre hay un poquito de reparos para evaluar el crecimiento testicular o el crecimiento del pene. Si estamos sospechando en una pubertad precoz, la prueba de estimulación con GnRH es la prueba GOL estándar. El diagnóstico de pubertad precoz se hace con la prueba de estimulación con GnRH, esa es la prueba GOL estándar, pero es una prueba que en verdad no se hace mucho en el Perú, no se cuenta mucho con la GnRH, entonces se hace en muy pocos lugares, en muy pocos laboratorios. Lo que hacemos de manera indirecta es tomar la prueba de hormonas sexuales basales y si las encontramos elevadas ya tenemos el diagnóstico o la presunción, ya que recuerden que las hormonas sexuales son pulsátiles, entonces las podemos encontrar de repente en ese momento que tomamos la muestra la encontramos en valores altos o de repente la podemos encontrar normal y ser una pubertad precoz. Por eso nos valemos de más herramientas como es la ecografía pélvica, la edad ósea y la resonancia magnética de silla turca es cuando les expliqué sobre las causas. Dijimos que la principal causa, el 90% más, es idiopático, pero hay un pequeño porcentaje que será de causa central, dijimos que podría ser un tumor, entonces siempre cuando tenemos una niña al frente sabemos que el 99% de las veces será causa idiopática, pero no sabemos cuál será esa niña que viene con el tumor. Entonces, a toda paciente que se le diagnostica pubertad precoz central hay que hacer un descarte con una resonancia magnética de silla turca con contraste y buscar un tumor. Siempre. Es parte del examen. Entonces, como dije, la prueba de estimulación con GnRH es la prueba con la estándar, pero no la tenemos a la mano, como dije, no es fácil hacer en Perú. entonces lo que usamos es lo que medimos son las hormonas sexuales basales y consideramos una pubertad precoz cuando la LH está mayor a 0.3 o la relación LH-PSH es mayor a 0.6. Si medimos la testosterona que está en más de 27 o la estradiol que está en más de 15, también decimos que es una pubertad precoz. Si los valores de testosterona y estradiol son sumamente altos, debemos primero sospechar en una pubertad precoz pero periférica. Entonces, como dije, la Gola estándar es la prueba de GnRH en la cual se administra 100 microgramos de GnRH en 2 meses y se toman muestras seriadas de LH-PSH. O sea, se toma una muestra de LH-PSH basal y una post-estímulo para ver si con la estimulación de la GnRH estas hormonas se elevan y eso nos dirá que el eje se ha activado. La edad ósea como dije en toda la pubertad precoz lo que vamos a ver es que la edad ósea se va a adelantar. Entonces, la edad ósea lo vamos a medir mediante una radiografía de la bueno, si es menor de dos añitos lo que hacemos es medir una radiografía de tobillo izquierdo y usamos el método de Mibao y si es mayor de dos añitos lo que usamos es la técnica una radiografía de mano no dominante si la persona es diestra es la mano izquierda si la persona es zurda es la mano derecha es la mano no dominante y podemos usar dos técnicas el método de GnRH que es con un atlet comparativo o el de TBW2 que es asignándole un valor a cada huesito según la madurez con eso hacemos una edad ósea y es que una edad ósea se adelanta más de dos años o sea la niña tiene seis años y su edad se tiene nueve eso ya nos debe hacer pensar en una puberta precoz y el otro examen es la ecografía pélvica que es una ecografía por encima del vientre donde nos va a permitir observar el tamaño uterino decimos que es puberal cuando esta longitud uterina es mayor a 3.5 y ya se evidencia línea endometrial y eso quiere decir que si hay línea endometrial ya hay estrógenos y el volumen ovárico mayor de 1.5 sugiere también este inicio de la puberta y acá están las neuroimágenes como dije en toda niña que ya confirmamos que es una o sea después que se confirma el diagnóstico puberta precoz recién solicitamos una resonancia magnética de silla turca que es el examen gol estándar para buscar cualquier tumoración a nivel del sistema nervioso central ¿por qué es importante diagnosticar la pubertad precoz? porque ¿cuál es la consecuencia de no diagnosticarlo? ¿qué va a provocar esta pubertad precoz en las niñas? primero es que nos va a dar un riesgo de talla final baja o disminuida sabemos que las mujeres y esto siempre lo decimos dicen las mujeres crecen hasta que nos viene la regla y no es no es de todo cierto pero sí tiene mucha verdad en que las mujeres crecen digamos su mayor crecimiento este estirón puberal se da próximos previos a la menstruación y después de la menstruación las niñas crecerán de 2 a 4 centímetros por los siguientes 2 años el crecimiento ya será muy lento después entonces si esta niña tiene 6 añitos y hace su digamos hace un estirón puberal y le viene la regla a los 8 años definitivamente va a perder bastante expectativa de talla esa talla va a quedar disminuida también las niñas que empiezan con pubertad precoz tienen mayor riesgo de hacer cáncer de mama o síndrome de ovario poliquístico eso es bastante frecuente las niñas que hacen pubertad precoz tienen mayor riesgo de hacer síndrome de ovario poliquístico con todas las complicaciones que esto carrea posterior dificultad para la fertilidad y las consecuencias psicosociales tenemos una niña de 7 años menstruando probablemente en el salón las niñas pueden hacerle bullying esta niña puede sentirse cohibida diferente entonces cuando nosotros detectamos una pubertad precoz el objetivo del tratamiento irá principalmente a permitir que el niño o la niña alcance una talla adulta adecuada según su patrón genético ¿a qué me refiero? de repente mamá y papá miden metro ochenta y con la pubertad precoz va a llegar a metro sesenta de repente es una talla genética aceptable pero esta niña pues estaba pronosticada metro ochenta o metro setenta y tantos muy cerca al metro ochenta entonces le quitamos expectativa de talla el otro objetivo o sea el objetivo será intentar recuperar un poco la perspectiva de talla y también aliviar el estrés psicoemocional sobre todo si tenemos como dije una niña de 7 o 8 años que esté menstruando obviamente esta niña puede sentirse mucho se puede sentir cohibida puede esto afectarle psicológicamente entonces la intención es también disminuir ese estrés psicosocial es importante por eso cuando uno decide tratar o no tratar es importante adoptar un enfoque terapéutico centrado en la familia con información clara y precisa porque lo digo de repente yo calculo que la niña va a menstruar a los nueve años y medio o nueve años y la mamá pues me dice no pero todas sus ellas sus hermanas son más grandecitas todas están menstruando ella quiere menstruar calculamos la talla la talla nos afecta mucho entonces de repente decidimos no tratar entonces siempre pero algunos vienen con la niña nueve años y me dicen no pero doctora le ha crecido las mamas y llora se siente mal no quiere menstruar entonces siempre el tratamiento va a ser enfocado a la familia a lo que la mamá la niña como ellos sienten este proceso cuáles son estas opciones terapéuticas como dijo uno puede observar a veces hay pubertades que empiezan tempranamente pero que caminan avanzan progresan muy lentamente entonces esta niña de repente empieza siete años y medio pero progresa de estadio en estadio muy lentamente y probablemente me sube después de los diez así que esa pubertad podemos observarla si vemos más bien que esta niña empezó pequeñita de repente siete años seis años o muy cerca de los ocho pero que está acelerando o sea avanzando con mucha rapidez o sea ya tiene le crecieron las mamas y a los dos meses ya tenía abeo público a los dos meses estaba dando el estirón esta niña va a menstruar muy pronto y es una pubertad muy rápida entonces en esos casos podemos optar por análogos de GNRH que es el tratamiento de elección los análogos de GNRH lo que buscan es producir un rebosamiento de los receptores para que esta secreción ya no sea pulsátil sino sea permanente y es de esta manera dejar de producirse desactivar el eje hipófisis gonadal entonces ese es el tratamiento GOL estándar los análogos de GNRH ahí tenemos la tritoralina la leuclorelina y que son lastimosamente ampollas entonces por eso que hay que decidir bien a quien se le va al tratamiento porque es una ampolla que se coloca mensual y que provoca pues son ampollas de depósito provocan cierto dolor ¿no? hay otras opciones como la hormona de crecimiento asociada a los análogos de GNRH como dije detenemos la pubertad pero esta niña ya perdió bastantes centímetros entonces probablemente una opción será utilizar hormona de crecimiento aunque es un tratamiento bastante costoso y muy pocas personas pueden costearlo en el Perú y el seguro integral de salud no lo cubre en el salud lo cubren en algunas ocasiones y también tenemos los inhibidores de aromataza que se usan más en los varones para tratar de dar un poco de expectativa de talla los inhibidores de aromataza lo que buscan es evitar que se transformen las hormonas sexuales ¿no? entonces como dije la decisión de tratar o no tratar se debe evaluar con la familia pensando en la edad de la paciente la velocidad con la que progresan el desarrollo puberal la velocidad de crecimiento y estimando una talla final ¿no? más o menos sabiendo la edad ósea podemos evaluar más o menos la talla final a la que esta niña o este niño va a llegar si nos conviene o no ahora hablando bueno otro punto que es bien importante antes que me olvide mira lo que me pasé sin decirlo habíamos hablado en esta cuando les mostré esta gráfica de aquí dijimos que en rojo ¿no? porque el 98% serán centrales menos de 2% serán periféricas un 90% son idiopáticas menos del 2% serán por el sistema nervioso central acá es algo bien importante cuando vemos una mujercita con pubertad precoz piensen que las mujercitas el 99% serán de causa idiopática 1% será un tumor pero si es un varón es al contrario o sea más piensen en una causa tumoral que en una causa idiopática en los varones el 90% de las pubertades precoces serán de índole tumoral a diferencia de las mujeres entonces eso sí recuerden los chicos cuando vean un niño con pubertad precoz busquen de todas maneras la resonancia magnética de silla turca buscando un tumor ¿cuánto tiempo damos el tratamiento? la duración de la terapia con análogo de GnRH debe ser lo suficiente para permitir a la niña alcanzar una talla adulta final aceptable y permitir que la aparición de los caracteres puberales sea en una edad normal con sus coetáneos quiere decir yo le suspendo la pubertad a una niña de los 6 años y más o menos desde que quito el tratamiento la pubertad se iniciará aproximadamente entre un año y dos años entonces si la niña la tengo en tratamiento hasta los 10 años le quito el tratamiento menstruará alrededor de los 11 años 12 años que es una edad normal no le voy a dar tratamiento hasta los 14 para que me estuve a los 15 eso no va a ser normal entonces la idea es iniciar el tratamiento y dárselo el tiempo aproximado para que esta niña tenga una pubertad dentro de rangos normales y la pubertad precoz periferia que dije que es rara que no es frecuente esa la vamos a ver en esta estas no responden agonistas de GnRH no responden los análogos de GnRH porque aquí el problema no es el eje el eje no está activo acá el problema es periférico entonces acá el tratamiento se va a dirigir a buscar la causa que provocó esta pubertad precoz si es un quiste un quiste ovárico hay que operar ese quiste si es un tumor testicular si es un tumor en la glándula renal si es una hiperplasia supranacongénica va a ir dirigido a tratar la causa que provocó esa pubertad precoz periférica ¿no? y y acá dije que es bien uno de los más frecuentes es el quiste folicular funcional ¿no? ese quiste ovárico en las mujercitas es uno de los más comunes entonces si es un quiste que provocó pubertad precoz periférica ese quiste que tiene que ser operado entonces vemos que las variaciones estas son variaciones del desarrollo puberal normal o lo que se le dice pubertad precoz incompleta o formas frustradas de pubertad precoz acá tenemos por ejemplo la telarquia prematura que es una niña que presentó mamas pero que cuando examinamos vemos que la edad ósea está de acorde vemos que que el eje hipotálamo hipofisigonal está inactivo entonces solamente ha crecido la mama entonces esas mamas generalmente pueden o revertirse solitas en el tiempo se retraen o algunas quedan estáticas en el tiempo hasta que llegan a una edad normal que se llama telarquia prematura es un crecimiento de mamas sin activación del eje y sin adelanto de la ósea también puede haber pubarquia prematura y semejante a la anterior solamente aquí encontramos vello púbico vello púbico sin afectación sin alteración de las hormonas sin adelanto óseo igual menarquia prematura que es muy raro y en el varón puede haber ginecomastia que son formas frustradas también el crecimiento de mamas en varones entonces este es un estudio que se realizó en el hospital del niño y se evaluó a todas las mujercitas que acudían generalmente mujerescitas que acudieron a descartar pubertad precoce al hospital del niño se encontró que un 56% si eran pubertades precoces periféricas perdón pubertades precoces centrales pero miren acá este 32% un gran número también fueron telarquias prematuras aisladas o sea no toda mama es pubertad precoce recordemos que hay un 32% de niñas que solamente tendrán el crecimiento de las mamas pero no habrán hormonas sexuales no habrá edad ósea alentada entonces solamente será algo aislado y la ginecomastia que es bien frecuente esto es de cada 10 niños 7 lo van a presentar muchos de repente acá en el salón también lo han presentado en algún momento en su etapa de pubertad consiste en un aumento transitorio visible o palpable de tejido mamario en el varón y esto habitualmente sobrepasa suele aparecer más o menos en el tanner 2 o 3 y vamos a ver que acá siempre le digo a los varones no lo toques no lo sobes no lo frotes déjalo ahí solo esto sucede cuando hay un pequeño disbalance hormonal como siempre les digo cuando nosotros estamos en pubertad tantos hombres como mujeres producimos hormonas femeninas y masculinas todos en esta pequeña fase en algunos varones están produciendo más femeninas que masculinas pero conforme va creciendo el testículo empiezan a producir más masculinas más testosterona y esto revierte entonces no hay que tocarlo no hay que hacer nada solamente esperar es una fase normal de la pubertad un fenómeno como dije un 40-65% de los varones y habitualmente se presenta en 1 a 1.5 años después del inicio de la pubertad o sea si el niño empezó el crecimiento testicular a los 10 años a los 11 11 años y medio más o menos empezará puede haber ginecomastia y eso es normal puede ser unilateral o puede ser bilateral va a ser muy llamativo pero va a revertir no existe no es muy clara la razón en que algunos varones y algunos sí y algunos no pero se cree que estaría desequilibrio en los niveles de estrógeno como dicen en un momento en que el varón realmente está produciendo más estrógeno pero que va a hacer va a revertirse solo en el tiempo no suele desaparecer en un periodo de tiempo en el 90% de los casos va a desaparecer en alrededor de 1 a 3 años entonces hay que decirles que tengan paciencia que no se desespere que eso va a desaparecer lo que sí hay que evitar que el niño se esté tocando sobando frotando porque lo que puede hacer es hacer que se inflame el tejido graso que está alrededor y puede haber fibrosis y eso sí cuando la mamá retraiga puede quedar cierto tejido fibrosado que va a quedarse ahí si hay muchas molestias en algunos casos a veces en un niño se puede acomplejar mucho si es muy llamativo podría optarse por un tratamiento quirúrgico hay que tener presente que si vemos que si vemos una ginecomastia nunca olvidemos que también si bien es cierto puede ser normal recordemos que también el síndrome de Klinefelter también se manifiesta por ginecomastia pero claro hay que buscar otras cosas hay que buscar un aspecto eunucoide este aspecto alargado leptosómico y acá va a ser muy importante ver la distribución del vello miren como este varoncito tiene la distribución de un vello femenino esta forma de triángulo y no en rombo como el varón y este varón tiene testículos pequeños y una talla alta entonces cuando veamos una ginecomastia puede ser como le digo puede ser normal pero también no se olviden que puede haber una causa patológica como el síndrome de Klinefelter y de manera así somera vamos a hablar sobre el retardo puberal que también es algo anormal en la que vamos a ver una ausencia de los cambios puberales hasta como dije ¿de qué edad queda normal la pubertad? de 8 a 13 años en la mujercita de 9 a 14 años en los varones y ¿qué pasa si hasta los 13 la mujercita no presenta inicio de pubertad? hablamos de retardo puberal semejante en varones si el varoncito tiene 14 y no ha iniciado la pubertad es un retardo puberal y lo otro es que la niña desde que arranca su pubertad o sea empieza a crecerle la mamá tiene que presentar su menstruación antes de los 4 años y medio desde que inició el desarrollo mamal igual el varón que arranca su crecimiento testicular ¿no? sabemos que arranca con 4 centímetros cúbicos si es que en 4 años y medio no ha terminado o sea ha llegado al crecimiento de un testículo adulto de 20 a 25 mililitros recuerden que siempre hay un porcentaje más o menos un 3% de niños que pueden empezar un poco retrasados y ser normales también o sea no siempre es patológico y las causas de retardo puberal son varios muchos entre están los más conocidos son las por lesiones gonadales donde están los hipogonadismos hipergonadotróficos que son bien frecuentes entonces ahí está el clínio de felter está el síndrome de tarde no es la niña X0 le faltan hormonas sexuales está pueden haber traumatismos o puede haber quimioterapia cualquier lesión que pueda haber afectado la glándula hipófisis hipotálamo no las lesiones hipotálamo hipofisiarias que pueden dar alteraciones congénitas como el síndrome de Kalman que es muy frecuente los tumores como el cráneo faringioma los síndromes asociados a obesidad como el Prader Will y Lauren's Moon que otros lo vamos a ver más adelante y los retrasos puberales normales donde está el retraso constitucional del crecimiento o enfermedades crónicas como la desnutrición o alteraciones hormonales como el hipotiroidismo que pueden provocar estos son retrasos puberales que solamente se deben a cuestiones ambientales que pueden corregirse por ejemplo una desnutrición crónica mejoramos la alimentación y va a empezar la pubertad un hipotiroidismo suplementamos con hormona tiroidea y va a iniciar su pubertad normal entonces aquí vemos por ejemplo una niña de 4 añitos que tiene una que tiene una pubertad precoz idiopática pueden ver ahí las mamas una niña de 4 años miren estas mamas una niña como si fuera una chica de 14 15 años acá por ejemplo un varoncito de 4 años con una pubertad precoz central miren el tamaño del pene que es bastante grande asociado a un tumor como dije los varones pensar en un tumor es un amartoma acá hay otro varoncito de 2 años miren el tamaño ese vino por ejemplo ese niño vino al hospital porque tenía diarrea pero alguien le cambió el pañal y le llamó la atención el tamaño del pene el tamaño testicular esto no puede ser normal este otro niño con otro amartoma como dije en los varones buscar tumores esta es una pseudo pubertad precoz miren este varoncito miren lo ven chiquitito esta es una niñita con pseudo pubertad precoz es una hiperplasia suprarrenal congénita es una pubertad precoz periférica una pseudo pubertad ven esta niñita con su hiperplasia ese clítoris que asemeja a un pene este es un niño con un tumor testicular como dicen los varones siempre pensar primero en causas tumorales este es otro tumor en este niño es un tumor feminizante un tumor suprarrenal feminizante un tumor que producía estrógenos miren como le ha provocado estas mamas este niño que presenta unas mamas que parecen una señorita no toda ginecomastia recuerden toda ginecomastia es es fisiológica busquemos otras causas y este es un síndrome McEwen-Albright que también es no es muy frecuente es más bien raro pero es causa de de pubertad precoz en las mujercitas y ven acá es lo más frecuente es esta mancha café con leche que tiene estos bordes circinados que respeta miren como uno no atraviesa la línea media y en las radiografías de este síndrome McEwen-Albright lo que presenta son estos quistes estos quistes óseos esta es una niñita bebita con mamas esto se llama esta es una ginecomastia fisiológica se acuerdan que les explicaba que cuando uno nace cuando uno recién nace todavía recibe la estimulación hormonal de su madre y todavía las hormonas sexuales están relativamente activas hasta los dos años donde entra su periodo de quiesencia cuando algunas niñas nacen pueden presentar mamas algunas niñas presentan secreción por las mamas como leche le dicen leche de brujas algunas pueden presentarse una menstruación y esto se llama esto se le considera el periodo de mini pubertad en que las hormonas de la madre aún han pasado a la niña esto es fisiológico no necesita hacerle ningún examen solamente observarla desaparecerá aproximadamente a los dos años de vida esta es otra ginecomastia pero en varón pero miren por ejemplo esta es unilateral y este es el caso de más escandaloso en el mundo de pubertad precoz y fue en el Perú esta niñita que tuvo galactorrea postnatal y un sangrado vaginal de los ocho meses de edad presentó reglas regulares y desarrollo mamario de los tres añitos y se embarazó a los cinco añitos le hicieron una cesárea a los cinco años nueve meses y tuvo un bebé de dos kilos ochocientos de peso es el caso más escandaloso de pubertad precoz en el mundo y fue en el Perú y es Lina Medina y lastimosamente en el Perú les llamó mucho la atención a esta niñita de cinco años embarazada nadie se preguntó de quién estaba embarazada pero bueno este es el caso más escandaloso de pubertad precoz en el mundo conclusiones lo que tienen que recordar se considera pubertad precoz a la aparición de caracteres sexuales secundarios antes de ocho años en niñas y antes de nueve años en niños y es mucho más frecuente en niñas y en el noventa por ciento de los casos es idiopático dijimos que en niñas es principalmente idiopático y en varones es principalmente tumoral la pubertad precoz es muchísimo más frecuente en mujeres existe más riesgo de organicidad en varones como dije causa tumoral y el tratamiento va a depender de la causa subyacente ¿no? Muy bien entonces ¿alguna duda chicos mientras cargo la siguiente clase? ¿alguien quiere preguntar alguna cosa? ¿algo que les quedó con duda? ¿no? ¿todo claro? Sí pero claro Muy bien entonces ahora ¿si se escucha bien ¿no es esto chicos? ¿sí? ¿se ve la pantalla? Sí doctora sí se apreció entonces voy a pasar a la siguiente clase porque creo que ya tenemos estamos con la hora y el siguiente tema es un tema un poquito amplio pero vamos a hacerlo más rápido porque el tema es importante es un tema bastante importante que es obesidad síndrome metabólico niños y su relación con la diabetes tipo 2 y acá lo que yo quiero que recuerden es la obesidad infantil es una pandemia así como es una epidemia así como a mí ustedes ahorita estamos de moda está la pandemia ¿no? pero epidemia porque es algo que se perpetúa en el tiempo pandemia porque está en muchos lugares del mundo pero esta es una epidemia porque ya no solamente en toda parte del mundo sino que ya se perpetúa en el tiempo y la obesidad ha demostrado ser una enfermedad bastante peligrosa y ahorita lo pueden ver en la pandemia que la principal comorbilidad causa que provocó las principales complicaciones en COVID-19 ha sido la obesidad y también en niños entonces la obesidad es una enfermedad que ha causado alerta en todos los países del mundo y ha puesto sus ojos en los niños y es sumamente importante tratarla y sobre todo ponerle el título de enfermedad que era lo que no se hacía entonces como dije es muy grave porque ya en los últimos 10 años el número de niños con obesidad sobrepeso y obesidad se ha duplicado y esto ha provocado que ya se vean niños con bastante frecuencia con diabetes que era muy raro verlo con diabetes tipo 2 era muy raro y no ya lo podemos ver ya tenemos niños incluso acá en países vecinos como Chile o como México niños de 15 16 años que están teniendo infartos agudos de miocardio porque ya tienen hipertensión porque ya tienen diabetes porque ya tienen colesterol alto entonces hay que tener hay que poner los ojos en la obesidad infantil pues ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿cómo la define? la define como esa condición en la que el exceso de tejido adiposo o sea el exceso de adiposidad afecta de manera adversa la salud y el bienestar tanto físico como emocional y se define de dos formas si es un menor de dos años usamos las tablas de la OMS y ahí vamos a usar las curvas relación peso-talla entonces lo usamos mediante percentiles decimos que obesidad es aquel que se encuentra con un percentil por arriba de tres desviaciones estándar o sobrepeso más de dos desviaciones estándar o podemos usar la relación porcentual donde decimos que sobrepeso es con un porcentaje 110 a 120% y obesidad mayor de 120% y si tenemos un niño de dos a 19 años usamos las curvas de la CDC y ahí usamos el índice de masa corporal y decimos que sobrepeso es aquel que se encuentre por arriba del percentil 85 pero debajo del 95 y arriba del 95 lo decimos como obesidad entonces acá están las curvas de la IMC de la CDC donde tenemos curvas para varones perdón curvas para varones y curvas para mujeres entonces el indicador antropométrico que vamos a usar es el IMC como dije mayor de 95 obesidad mayor de 85 y 95 sobrepeso aunque algunos autores prefieren usar riesgo de obesidad porque a veces la gente suele minimizar el término sobrepeso y dice ah solamente sobrepeso pero no es solamente sobrepeso es riesgo de obesidad si no hacemos nada camina a la obesidad entonces como dije la obesidad es un estado de se considera como un estado de hiperinflamación el tejido graso funciona como un tejido inflamatorio que va a provocar la resistencia a la insulina entonces es lo que ha provocado que se compliquen los pacientes con COVID no es cierto porque el estado de obesidad es un estado de hiperinflamación entonces va a haber un aumento de resistencia a la insulina porque vamos a ver que hay un aumento de estas citoquinas inflamatorias un aumento de leptina de factor de necrosis tumoral de interleuquina 6 de resistina entonces esta elevación va a provocar que este estado de obesidad sea un estado de hiperinflamación que provoque va a provocar un aumento de resistencia a la insulina mientras que en el paciente con normo peso va a haber un aumento de la acción de la insulina por acción de la diputina entonces como siempre se habla la obesidad es un proceso es una patología que están relacionados muchos genes varios genes y diferentes proteínas entre ellas la resistina pero cuando vemos cuando hablamos de obesidad nosotros decimos ¿cuál es el valor antropométrico que nos va a servir más? es suficiente el IMC y en verdad el IMC no refleja directamente la masa grasa si yo le tomo el IMC probablemente a uno de estos chicos de esto es guerra un físico culturista les tomo el IMC probablemente me salga en valores en rangos de obesidad y no estarán en obesidad porque el músculo también pesa entonces no es lo mismo pesar un físico culturista o pesar un sumo esos chinitos que hacen sumo obviamente es diferente entonces el IMC puede ser el mismo pero no nos revela directamente la cantidad de grasa de masa grasa la mejor técnica sería el análisis de composición corporal el análisis de composición corporal es una maquinita que nos va a permitir saber con seguridad cuánto de grasa hay en nuestro cuerpo y cuánto músculo cuánto grasa entonces poder con más precisión decir si es obesidad o no pero como este examen no está a la mano de todo el mundo lo que usamos es el IMC para guiarnos usarlo como una señal de alarma eso es lo que yo siempre les digo cuáles deben ser las señales de alarma si me viene el niño con obesidad un niño por ejemplo de 15 años con 100 kilos obviamente ese IMC está bien arriba yo sé que está en obesidad pero la idea es poderlo captar cuando el IMC está en rangos de digamos nos dé una señal de alarma o sea antes ¿no? ¿cuándo es una señal de alarma? cuando hay un cambio del canal de crecimiento del IMC en dos controles o sea si yo lo controlo y en mi primer control por ejemplo lo veo acá y el siguiente control lo veo acá miren cómo ha subido entonces esto me tiene que llamar la atención este cambio de carril tan rápido debe llamarme la atención un aumento del IMC de más mayor o igual a 1.5 puntos en seis meses también tiene que llamarme la atención o sea si viene el niño viene por diarrea por ejemplo yo le hago le veo su peso le veo su talla le veo su IMC y veo que su IMC por ejemplo está en 18 y lo cito en seis meses si viene en seis meses y su IMC está en 20 o sea que en seis meses ha subido dos puntos el IMC así sigue siendo un rango normal como aquí por ejemplo acá está en rango normal y acá también porque está debajo del percentillo 85 pero miren este rápido ascenso tiene que llamarnos la atención entonces si hay un cambio en el canal en dos controles o si el IMC aumentó en 1.5 puntos en seis meses ¿cuáles son los tractores de riesgo? ¿cuáles son esos niños que nosotros vamos a ver que tienen más riesgo de ser obesidad infantil? los niños que nacieron con más de 4 kilos o los niños que nacieron con bajo peso con menos de 2 kilos y medio ambos tienen riesgo el que nació con muy poco peso y el que nació con mucho peso los antecedentes familiares de obesidad importan si la mamá es obesa si el papá es obeso si son hijos únicos a veces el hijo único la mamá y el papá lo consienten lo ingrían le compran golosinas entonces ese hijo único tiene más riesgo de ser obesidad la lactancia temprana ese inicio de la alimentación complementaria antes del tiempo establecido algunos hablan de seis meses otros hablan de mayor riesgo cuando empieza antes de los cuatro meses la ingesta energética elevada y esto para cualquier edad estos niñitos que empiezan la lactancia iniciamos con esas compotas de marcas comerciales que son con alto contenidos calóricos que igual las ingestas de comida chatarra son ingestas energéticas elevadas y las actividades sedentarias ahora peor más que nunca cuando los niños reciben clases virtuales o están muchas horas frente a la televisión la tablet y ya no juegan mucho en los parques ¿no? y las alteraciones del sueño esas mismas horas de estar frente a la televisión frente a la tablet hace que el niño tenga dificultades para conciliar el sueño y por ende se duerma tarde no se produzca suficiente hormona de crecimiento y la hormona de crecimiento como todos sabemos es una hormona lipemia que provoca ruptura de la grasa ¿no? o sea impide que se acumule ¿qué otros factores de riesgo hay que tener en cuenta? la ganancia de peso rápida y temprana ojo eso siempre lo repetimos los endocrinólogos pediatras porque a veces nace un niño por eso acá está la explicación de por qué el niño que nace con bajo peso tiene mayor riesgo a ser obesidad porque el niño nace de repente con dos kilos y entonces a veces las abuelitas o los pediatras a veces cometemos el error de querer que el niño rápidamente gane peso y que rápidamente tenga un peso con sus compañeros entonces a este niño le damos fórmulas con altos contenidos calóricos para intentar que gane mucho peso y lo que provocamos es que el niño rápidamente suba de peso y tenga tendencia a obesidad en el tiempo la obesidad materna sumamente importante el sobrepeso materno pregestacional o sea la mamá que tenía mucho peso antes de salir gestando o durante el embarazo y las mamás que fuman durante el embarazo también tienen mayor riesgo de nervios con obesidad infantil cuando como les estaba explicando en cuestión de obesidad decimos que son muchos los factores genéticos asociados muchos genes y vamos a ver que de por sí el niño que nace perdón el niño que nace de mamá y papá delgado a pesar y más si es niño hijo único este hijo tendrá un riesgo de obesidad de 7 a 14% pero si uno de los papás es gordito obeso tiene obesidad el riesgo aumenta 40% y si ambos padres son obesos el riesgo aumenta hasta 80% ¿cómo clasificamos la obesidad? en tres grandes grupos la obesidad exógena que es la obesidad más común que es la que todos conocemos la obesidad por exceso de comida chatarra por principalmente nutricional falta de ejercicio la obesidad exógena y la otra es la obesidad endógena que es la asociada a alteraciones hormonales como puede ser el hipercortisolismo el síndrome de Kuching la eficiencia de hormona y crecimiento el hipotiroidismo alteraciones cromosómicas como el síndrome de Down lesiones hipotalámicas o síndromes genéticos como el síndrome de Prader-Willi o el síndrome de Laureus Moon que son síndromes genéticos asociados a obesidad entre los hallazgos clínicos más comunes de los niños con obesidad vamos a ver que hay un incremento en la cantidad de grasa difusa puede haber lipomastia la acumulación de grasa en las mamas las estrías rosadas son acaradas son estrías nuevas o antiguas la hiperkeratosis pigmentaria que es lo que normalmente nosotros llamamos como acantosis nigrica la acantosis nigrica no es solamente el cuello negro como a veces dicen es una hiperkeratosis o sea un engrosamiento de la piel y que se ha pigmentado que puede estar en cuello axilas o ingles el pene sumergido en grasa pública ahorita lo vamos a ver en unas imágenes es cuando pensamos que a veces la mamá consulta pensando que su niño tiene pene pequeño y no es que es pequeño sino que está sumergido en toda la grasa que se acumula en la zona pública y alteraciones esquelétricas como puede haber el genu valvo que se produce las rodillas que se deforman para soportar el peso del niño ahorita lo vamos a ver más adelante o el pie plano el niño que pierde el arco por la cantidad de peso que está soportando tenemos que cuando tenemos un niño tenemos siempre que viene a consulta a pesar que venga por diarrea o venga por un refrío hay que buscar siempre el peso la talla y evaluar el índice de masa corporal evaluar la talla y la velocidad de crecimiento medición de presión arterial debe hacerse en todo niño con obesidad y la presencia de acantosis y pedir el perímetro abdominal recuerden que la obesidad es más severa y tiene mayores complicaciones cuando se asocia la obesidad de tipo central la que se acumula la grasa a nivel abdominal pues es sumamente importante medir el perímetro abdominal cuando hablamos de talla y de evaluar la talla y la velocidad de crecimiento porque es importante recuerden cuando ustedes vean un niño obeso decimos el niño obeso por obesidad exógena o sea nutricional recuerden a ñoño ustedes ven del chavo del ocho el niño grande gordito pero grande alto en cambio si ustedes ven un niño gordo pero chiquito piensen que hay una alteración no es una obesidad exógena que puede ser una obesidad endógena asociado a alguna alteración hormonal por ejemplo este niñito viene a conducta y la mamá piensa que es ginecomastia no le han crecido las mamas pero no miren es grasa no este es ginecomastia o lipomastia no este es lipomastia y acá por ejemplo ven en las rodillas este es el genuvalgo es como miren ante el niño como ha tenido que ampliar el campo de sustentación como las rodillas van a hacer esa posición para tratar de aguantar todo el peso del niño todo ese peso excesivo que tiene a nivel central esas rodillas miren como se han deformado para poder sustentar el peso y esto es un micropene será un micropene normalmente no esto todo es grasa suprapúbica si nosotros empujamos la grasa suprapúbica vamos a ver que es un pene de tamaño normal y acá es un niño de 5 años miren hiperkeratosis pigmentaria como se ha engrosado la piel y se ha pigmentado y este gordito miren esta cantidad de grasa miren este niñito alimentado con fórmulas con estas compotas altamente calóricas miren como podemos ver la obesidad de edades muy precoces y este niñito es un niño de 3 añitos con obesidad recuerden obesidad retardo del desarrollo o sea retardo psicomotor retinitis pigmentaria y polidactilia cuando vean eso este es un síndrome de laurense ¿no? tiene obesidad retardo del desarrollo retinitis pigmentaria y polidactilia este es un síndrome de laurense y este niñito obesidad 5 años obesidad retardo del desarrollo psicomotor puede haber retardo mental antecedentes de hipotonía desde el nacimiento y si no tan busquen busquen no se ve hipogonadismo ¿no? hipogonadismo micropene esto es un síndrome de Prader-Wheely ¿no? síndrome Prader-Wheely obesidad retardo del desarrollo o sea o retardo mental antecedente hipotonía hipogonadismo y este es Prader-Wheely y estos son antecedentes genéticas bastante raras como este presente con obesidad monogénica por deficiencia de leptina cuando hablamos de la leptina ¿cuál es el lepto? ¿te acuerdas? leptosómico es el niño delgado alto leptosómico la leptina es la hormona de la saciedad la que dice deja de comer ya te llenaste si tú no tienes leptina como este niño que tiene deficiencia de leptina miren cómo se engordó ¿no? tres añitos cuarenta kilos es el mismo niño que ya recibió leptina ya recibe su leptina y ya tiene seis años y pesa veintinueve kilos esta es una obesidad endógena es una niña de nueve meses con obesidad severa fase cuchinoide esa fase de luna llena el aumento de la velocidad corporal difusa retardo del crecimiento este es un síndrome de cuchin y esta niñita mujercita de ocho años que presenta consulta por talla baja exceso de peso este es un síndrome de Turner more resistencia a la hormona de crecimiento entonces cuando vemos como ya hemos visto varios niños entonces ¿cómo diferenciamos? como dije si tengo un niño con obesidad acuérdense este es el ñoño es el opuesto si es obeso alto grande este es un niño con obesidad exógena ¿cuándo pensamos en obesidad endógena? cuando hay talla baja cuando hay alguna dismorfia o retardo del desarrollo cuando hay disminución de la velocidad de crecimiento entonces pensamos en una endógena si busquemos otras causas puede haber bocio pensando en hipotiroidismo puede haber estrias violáceas pensando en un síndrome Cushing también cuando examinemos a un niño busquemos complicaciones de su obesidad hipertensión arterial acantosis acné hirsutismo busquemos hepatomegalia pensando en un hígado brazo no se olviden siempre buscar si hay retardos mentales desarrollo psicomotor buscar micropene o testículos no descendidos que nos puedan hablar de un síndrome de Prader-Wil cuando volvemos a los niños siempre pensemos si el niño está obeso busquemos que de repente el niño está comiendo mal pero ¿por qué? de repente está recibiendo alguna droga que le está provocando mucho apetito como pueden ser las drogas asociadas a la epilepsia el valproato la carvamazepina la gabapentina después están los antidepresivos la mitreptilina está por acá los medicamentos para el corazón propanolol atenolol metoprolol hay que siempre preguntar a los niños si están consumiendo alguno de estos medicamentos que puede provocar exceso de peso ¿y cuáles deben ser los indicadores antropométricos que nos hablan de riesgo metabólico? el perímetro de cintura como dije la obesidad central es la más peligrosa y el IMC son indicadores de riesgo metabólico y cardiovascular entonces siempre en cada consulta hay que graficar el peso la talla el IMC y medir el perímetro de cintura para eso han hecho unas curvas unas tablas donde se ve acá para hombrecitos y para mujercitas donde se ve por edades cuánto debería ser el perímetro de cintura si es mayor del percentil 90 hablamos de riesgo de obesidad de complicaciones con la obesidad ¿qué exámenes hay que pedir? glucosa principalmente glucosa basal y si es que estamos pensando mucho en riesgo de diabetes podemos pedir una postprandial perfil lipídico colesterol TDC HDL LDL niveles de insulina y si estamos pensando que podría haber un problema de hipotiroidismo es que es poco frecuente a veces la gente dice doctora mi niño está gordito no será tiroides y a veces lastimosamente no es tiroides sino es tragoides en verdad el problema no es la tiroides en verdad de 100 niños uno será por tiroides la tiroides para que provoque una obesidad tiene que ser un problema de tiroides de muchos años y muy severos asociado a retardo mental muchas complicaciones normalmente no es frecuente pero si tenemos un niño de repente obeso con antecedentes familiares de problemas tiroideos y calcamos si podemos pedir función tiroidea y pruebas hepáticas si tenemos una hepatomegalia y estamos pensando que podría haber problemas de hígado graso entonces ¿cuál es la consecuencia de la obesidad? una de las principales consecuencias es la obesidad en la vida adulta el pensamiento de que el niño es obeso a veces las abuelitas dicen no importa déjalo cuando sea cuando sea adolescente y estire va a adelgazar ya eso no es no es real eso será de 100 niños uno eso no es cierto la obesidad se tiende a perpetuar en el tiempo entonces el niño obeso tiende a ser un adolescente obeso y el adolescente obeso es un adulto obeso otra complicación es la pubertad temprana que es lo que está explicándoles en pubertad ¿no? estas niñas o estos niños suelen acelerar rápido su desarrollo y presentar o bien una pubertad precoz o muy temprana las dilipidemias ya vamos a ver niños jovencitos 14, 15, 6 años que tienen colesterol elevado 8 dijeros elevados pueden haber niños ya debutando con diabetes tipo 2 con hipertensión niñitas con síndrome de ovario poliquístico hígado graso y otras complicaciones como pueden ser las partes emocional ¿no? si estos niños les hacen bullying a estos niñitos que pueden tener depresión ansiedad baja autoestima y a veces caer hasta en anorexia entonces vamos a ver que la obesidad infantil va a desencambiar como dije es un proceso de hiperinflamación que va a desencadenar en la resistencia a la insulina este estado de hiperinsulinemia estos valores altos de insulina que son los que provocan esa acantosis nigrica ¿no? y este estado de hiperinsulinemia desencadenan un síndrome metabólico en la infancia aumentando el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y aumentando el riesgo de hipertensión entonces ¿cómo ya vimos cómo la obesidad nos lleva a este trastorno metabólico? ¿qué cosa es el síndrome metabólico? el síndrome metabólico es una entidad integrada por diversas anomalías metabólicas que van a constituir en un factor de riesgo para hacer enfermedad cardiovascular y diabetes en el tiempo entonces hay muchos autores y diferentes organismos a nivel mundial que han intentado hacer un consenso y definir el síndrome metabólico y han usado diferentes parámetros como la presión arterial como el valor de triglicéridos valores de glucosa y algunos dicen que sí con dos de tres con cuatro pero final el método que tenemos nosotros es la del panel International Diabetes Federation en la que lo definimos decimos que el síndrome metabólico seis a diez años no se puede hacer el diagnóstico de síndrome metabólico pero hablamos de riesgo de entonces de seis a diez años no decimos síndrome metabólico pero decimos riesgo de síndrome metabólico si tenemos que está obligados a buscar visoria familiar de síndrome metabólico diabetes tipo 2 lipidemias hipertensión si es que la mamá o la abuela alguien tiene en la familia si el niño ya tiene diez a dieciséis años ya podemos decir que es un síndrome metabólico si es un niño con un índice de masa corporal mayor al percentil noventa y cinco a su perímetro de cintura mayor al percentil noventa y que se agregan dos de los siguientes cuatro criterios triglicéridos mayor igual a ciento cincuenta HDL menor de cuarenta presión mayor de ciento treinta sistólica o ochenta y cinco diastólica y glucosa igual a cien entonces con dos de cuatro de esos criterios más la LIMC mayor noventa y cinco y el IMC perdón el perímetro de cintura mayor noventa decimos síndrome metabólico y si el niño tiene más de dieciséis años decimos que es un síndrome metabólico si tiene un IMC mayor de noventa y cinco con un perímetro abdominal de noventa y cuatro en varones y ochenta en mujeres triglicéridos mayor igual a ciento cincuenta HDL menos de cuarenta en varones menos de cincuenta en mujeres presión arterial mayor igual a ciento treinta en diastólica o mayor de ochenta y sí en diastólica y una glucosa mayor igual a cien ¿cómo se va a manifestar el síndrome metabólico? en verdad el síndrome metabólico es un síndrome que tiene diferentes manifestaciones fenotípicas pero lo que hay que buscar son los mismos las mismas manifestaciones físicas y que se asocia principalmente a hipertinliceridemia es uno de los más frecuentes lo primero que se va a veces a manifestar es con los triglicéridos altos o los niveles de HDL bajos en el tiempo posteriormente puede empezar a aparecer hipertensión o presidencia a la insulina y en el examen físico lo que más frecuente encontramos es acantosis migrícans que puede haber en axilas o en ingles o el cervical que es más frecuente cuando evaluamos la parte nutricional siempre que evaluamos estos niños debemos preguntar por cómo comen y evaluar su ingesta calórica la ingesta sobre todo de bebidas azucaradas como las gaseosas e indagar sobre su actividad física y qué tantas horas permanecen frente a la televisión la tablet celular no se olviden de preguntar siempre los mismos factores de riesgo en obesidad hijo de madre diabética o de madre con diabetes gestacional son aquellos que tienen más riesgo de ser síndrome metabólico los niños que nacen con menos de dos kilos y medio o con más de cuatro kilos aquellos que tuvieron esa recuperación de peso rápidamente en los primeros meses no esa recuperación de peso rápida el inicio de la alimentación complementaria antes de los seis meses de vida o aquellos que tomaron leches las fórmulas maternizadas antes de los seis meses también tienen mayor riesgo y si tienen mamá papá abuelitos familiares en primero o segundo grado con diabetes con hipertensión con obesidad con hipidemias con accidentes cardiovasculares prematuros o eventos vaculares cerebrales también y semejante que en la obesidad vamos a usar nuestra endometría peso talla perímetro cintura el cálculo del IMC medir la presión sumamente importante la cantosis signos de hiperandrogenismo el hígado graso estos son medir la presión acuérdense que los niños la presión va a variar según la talla y con ellos hay estas tablas que son que cuando van a los hospitales las van a usar con mucha frecuencia acuérdense que el niño no es como en el adulto que es en 110 70 no en el niño hay que evaluar según las tablas según la talla según la percentil detalle y semejante hay que pedir glucosa en ayunas en filipídico si es que el niño tiene mucho riesgo estamos sospechando mucho el riesgo de diabetes podemos pedir un test de tolerancia oral a la glucosa con 1.75 gramos por kilo de glucosa nidra máximo 75 gramos y podemos medir la insulina basal y posprandial si estamos pensando que hay mucho riesgo de resistencia a la insulina si es una obesidad muy severa hay que pensar en pruebas de función hepática para un grado de brazo entonces acá hay otra imagen de acantosis es un grado 4 cuando ya da toda la vuelta el cuello se dice que es grado 4 acá todavía está iniciando es un 90 de 11 años también con acantosis pero ya sí tiene hipotiroidismo igual miramos la acantosis ¿cómo prevenimos la obesidad y sus complicaciones mediante controlar oportunamente la dieta de la madre es un momento importante una gestante no es que come por dos tiene que comer balanceado algunas mujeres suben 30 kilos 40 kilos en el embarazo el bebé no pesa 30 kilos 10 kilos hay que controlar oportunamente la dieta de la madre vigilar regularmente el peso de la gestante es importante que cuando nace el niño llevarlo a control de crecimiento y desarrollo y monitorizar la ganancia de peso hay que incentivar a aumentar la actividad física y sobre todo diagnosticar y tratar oportunamente el sobrepeso como dije mejor es decir riesgo de obesidad porque cuando hablamos de sobrepeso la gente solamente sobrepeso pero no es solamente sobrepeso el sobrepeso es el momento en que nos diga es el momento de tratar de bajar de peso porque con la obesidad es siempre mucho más difícil de manejar hay que involucrar a los padres y a la familia en el tratamiento toda la familia debe cambiar su estilo de vida no es que la mamá o papá come su fuego la brasa y al niño le dan su ensalada la cosa es que toda la familia cambia su estilo de vida y para consolidar y perpetuar los cambios ambientales en el niño no es que el niño hace dieta por una semana un mes baja de peso y de ahí vuelve a comer normal porque si no es en vano necesitamos consolidar y perpetuar los cambios ambientales en el niño se debe promover la lactancia materna acuérdense que las fórmulas maternizadas terminan siendo este altas cargas calóricas que van a vamos a darle a nuestro niño tan pequeño una alta carga calórica innecesaria hay que estimular y promover la lactancia materna que ha demostrado tener un factor protector sobre obesidad infantil y sobre las complicaciones de ellas incentivar hábitos de alimentación sanos y actividad física ¿no? limitar las horas de televisión celular tablet ¿no? las modificaciones del estilo son el gol estándar el gol estándar para manejar la obesidad y el síndrome metabólico el gol estándar es la modificación de los estilos de vida no, esto nos va a permitir llevar a bajar y mantener el peso el manejo nutricional del niño obeso bueno, vamos a tener que adecuar una adecuación de energía y proteínas para asegurar el crecimiento y desarrollo adecuado el niño no es que se va a poner a dieta el niño no puede hacer dieta porque el niño está en crecimiento y una dieta muy restrictiva puede provocar que el niño deje de crecer entonces en el niño necesitamos adecuar la cantidad de energía y proteínas que le vamos a dar hay que fomentar la actividad física hay que brindar si el niño está teniendo problemas psicológicos hay que darle psicoterapia de apoyo hay niños que comen por ansiedad y volviendo a un círculo vicioso y sigue comiendo y sigue engordando y sigue deprime más y sigue comiendo hay que darle psicoterapia de apoyo modificación de los hábitos de alimentación y no está recomendado ni probado ni demostrado que los niños se ayuden las drogas anorexígenas ni hipolipemiantes entonces en los niños el tratamiento de gol estándar es como dije la actividad física perdón el gol estándar es los cambios del estilo de vida entonces por ejemplo acá hablamos de promover la actividad física el papá por ejemplo le dice sale a jugar afuera y salió a jugar afuera mirá ahí está jugando afuera así no necesitamos actividad física el manejo farmacológico solamente se considera iniciar en niños con síndrome metabólico que no hemos logrado las metas óptimas de buen control con medidas de modificación del estilo de vida por un periodo de 6 meses o sea capto a un niño con síndrome metabólico le doy dieta y ejercicio mejoras en el estilo de vida durante 6 meses si en 6 meses esos valores suelen regularse pero si siguen elevados recién podemos manejarlos farmacológicamente y este tratamiento va dirigido a cada uno de sus componentes se quiere decir si el niño tiene resistencia a la insulina la de su metformina si el niño tiene problemas de de colesterol de su atorvasatina o genfibrosilo dependiendo de lo que se le va entonces ¿cómo se asocia esto con la diabetes? vamos a ver que perdón la obesidad central la obesidad central aquella que se llevó por un exceso de carga calórica en un fenotipo susceptible esta obesidad central con depósito de grasa visceral y sin grasa subcutánea va a provocar un aumento en los ácidos grasos libres disminución de la diponectina aumento de las citoquinas inflamatorias que desencadenan irresistencia a la insulina esta resistencia a la insulina va a llevar a un estado de hiperinsulinemia que posteriormente va a provocar que las células beta del páncreas empiecen a ya no funcionar adecuadamente lo que van a provocar en que empiece a aumentar los valores de glucosa provocando la intolerancia a la glucosa entrenando posteriormente en diabetes tipo 2 entonces que la diabetes tipo 2 es el punto final de un proceso de descompensación metabólica que se desarrolla durante un periodo de meses o años no es algo de un momento a otro ha llevado un tiempo en producirse y de esta manera la diabetes tipo 2 refleja una pérdida progresiva de la función de las células beta del páncreas condicionada por una pérdida de la sensibilidad a la insulina y esta incidencia de diabetes tipo 2 en niños ha ido aumentando duplicándose en los últimos 10 años tan similar como se ha duplicado en los casos de obesidad infantil entonces vamos a ver que el inicio más temprano de diabetes tipo 2 va a conducir a un inicio más temprano de complicaciones si antes diagnosticábamos un adulto a los 40 años de diabetes tipo 2 y a los 60 de repente le estaban apuntando una piernita imagínense si estamos diagnosticando niños de 15 años 14 años entonces ¿qué quiere decir? que lo estaremos apuntando a los 30 años cuando son jóvenes en plena juventud ¿no? entonces esto va a traer un impacto importante sobre el mental físico económico social y psicológico es por esto que viendo estas complicaciones es que los estados han empezado a adoptar diferentes medidas como en Perú con los autógonos ¿no? entonces es similar que en los casos anteriores ¿cuáles son los factores de riesgo? hijos de madres diabéticas pequeños para edad prestacional aquellos que recuperaron su peso rápidamente en la infancia igual adolescentes con su nombre síndrome de bariopoliquístico que ya de por sí el síndrome de bariopoliquístico viene asociado con resistencia a la insulina las niñas prepuberales que empezaron a presentar adrenarquia precoz o sea olor axilar de manera muy temprana esa obesidad distribución la grasa como dije central ¿no? ese exceso es el factor de riesgo más importante para diabetes tipo 2 ¿y cómo diagnosticamos este cómo diagnosticamos diabetes tipo 2? sabemos que los valores de glucosa normales en ayunas es menos de 100 y el post-prandial o post-ingesta de glucosa anidra menos de 140 decimos que es intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina cuando hay una glucosa en ayunas de 100 a 125 o post-prandial de 140 a menos de 200 y entonces definimos diabetes melito tipo 2 tan semejante como en adultos en dos días diferentes una glucosa basal mayor o igual a 126 o una glucosa al azar de más de 200 asociada a síntomas o una glucosa mayor de 200 dos horas post-prandial perdón dos horas post-ingesta de 75 gramos de glucosa anida tras una prueba de tolerancia oral a la glucosa cuando empezaron a aparecer estos casos de diabetes tipo 2 en niños muy pequeños tenemos un niño de 7, 8, 9 años que sí lo tenemos y empiezan a aparecer los problemas de ¿es diabetes tipo 1 o es diabetes tipo 2? antes decíamos diabetes tipo 1 el niño diabetes tipo 2 el adulto incluso todavía pueden encontrar algunos textos antiguos donde dicen diabetes tipo 1 en menores de 30 diabetes tipo 2 en mayores de 30 ya esto ya no se da podemos tener niños de 14, 15 años debutando con diabetes tipo 2 entonces se generaban las dudas ¿cómo diferencias si una diabetes tipo 1 una diabetes tipo 2? la tipo 1 es aquella que se presenta de manera más aguda con mucho más síntomas pérdida de peso poliuria polidipsia todo el cuadro más florido el tipo 2 más bien es un cuadro más larvado más lento menos síntomas y está asociado más a obesidad la historia familiar de diabetes el papá diabético la mamá diabética el niño tiene acantosis nigricans la niña tiene síndrome de ovario poliquístico el diabético tipo 1 suele debutar con una cetoacidosis con un episodio de cetoacidosis a diferencia del diabético tipo 2 que como dije es más larvado también puede tener diabetes pueden hacer una cetoacidosis también lo puede hacer y también lo hemos visto pero no es tan frecuente el péptido C sabemos que es una sabemos que es el péptido C no sé si se acuerdan de su clase bioquímica no es la cadena de aminoácidos que forma parte de la proinsulina cuando se forma la insulina se libera este péptido C el diabético tipo 1 sabemos que no produce insulina entonces como no produce insulina tampoco vamos a encontrar los valores de péptido C muy disminuidos en cambio en el tipo 2 el problema no es de formación de insulina sino de resistencia o sea que el péptido C va a estar normal sabemos que el diabético tipo 1 es una enfermedad autoinmune entonces acá vamos a encontrar los anticuerpos positivos el anti-glote la anti-gata la anti-insulina en cambio acá no porque acá el problema no es de anticuerpos sino es de resistencia y acá el diabético tipo 1 lo vamos a tratar con insulina y en el diabético tipo 2 va a ser dieta meformina y en casos severos podemos usar esta insulina y la diabetes tipo 1 como cualquier enfermedad autoinmune se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes como puede ser la tiroides autoinmune o la tiroides de Hashimoto a diferencia de la diabetes tipo 2 que no tiene nada que ver con la con la parte autoinmune ¿cuándo debemos empezar a hacer los tamizajes? ¿desde cuándo tenemos que empezar a medir evaluar el riesgo de diabetes en un niño? la la International Federation de Diabetes nos habla de una edad y debemos iniciar a los 10 años de edad o al inicio de la pubertad si la pubertad ocurre a una edad más temprano si mi niña empieza a los 8 años la pubertad podemos empezar a tamizar a los 8 años si la niña la niña entra a la pubertad a los 9 a los 9 pero si a los 10 no entra igual empezamos a tamizar a los 10 a los 10 años o cuando inicia la pubertad y se debe realizar cada 2 años solicitando una glucosa en ayunas en preferencia pero también esta asociación de diabetes nos dice que el criterio clínico debe ser usado para el tamizaje de diabetes en pacientes de alto riesgo quienes no reúnen estos criterios ¿qué quiere decir? tengo una niña de 6 años obviamente no entra en la pubertad tiene 6 años pero pero vemos que esta niña tiene de repente una acantosis muy severa y tiene mamá diabética papá diabético es una niña con mucha obesidad entonces no vamos a esperar no es que hay que esperar hasta los 10 años o esperar que no la pubertad no si el riesgo debe basarse en el criterio clínico o sea si yo pienso que esta niña tiene mucho riesgo de ser diabética entonces puede empezar el tamizaje de manera más precoz e incluso más frecuente gracias ahora sí chicos ¿alguna duda de cualquiera de los dos temas? ¿no? chicos ¿alguna pregunta? doctora recosado todo clara más bien le quería hacer una consulta ¿las diapositivas me las podría pasar doctora porque todavía nuestra obra virtual no está accesible para nosotros? ya sí 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 más bien tú eres la delegada de nuestros milagros sí doctora Sofía ¿tienes mi teléfono? sí doctora le escribo allí mi correo institucional para que me lo pueda enviar sí para mandarte las diapositivas y para mandarte el link para la clase del miércoles también tenemos clase ya doctora todavía creo que la página no va a estar ¿perdó? entonces le escribo doctora para que me pueda enviar sí para mandarles el link para el día miércoles porque creo que todavía no va a estar la página institucional todavía la aula todavía no va a estar habilitada para mandarles el link del día miércoles y que también nos toca la clase juntos vamos a ver el tema de hipotiroidismo congénito y vamos a ver anorexia me parece los estornos de la conducta alimentaria y ahí te pasa el link y te pasa muchas gracias ya les dieron los grupos de práctica sí doctora ya nos enviaron ya entonces mañana supuestamente empezamos las prácticas yo tengo dos grupos pueden también me escriben los delegados de los grupos para podernos de acuerdo para podernos conectar para enviarles el link listo doctora yo les escribo entonces ya ya mira gracias si no hay una duda entonces cerramos la sesión chicos ninguna duda ¿verdad? listo ah Jennifer ¿quieres preguntar algo? no no todo claro claro muy bien chicos entonces me escribe milagros y para que puedan revisar las diapositivas listo hasta luego chicos hasta luego doctora